el canal historias vivas tiene el objetivo de rescatar y difundir la historia de sonora lo hacemos mediante la presentación de libros ponencias tesis y entrevistas con historiadores e historiadoras de la ciudad de hermosillo sonora méxico el canal historias vivas en coordinación con el comité de vecinos de la colonia modelo se complacen en presentar al cronista de la ciudad ingeniero ignacio lagarda lagarda con el tema hermosillo historia de la ciudad bienvenido maestro muy buenas tardes bienvenidos todos a la colonia modelo a un evento más cultural y artístico de la de nuestra colonia en esta ocasión está con nosotros el cronista municipal de hermosillo el ingeniero ignacio lagarda lagarda que aunque es fútbol ya en ha estado internándose en las entrañas de la tierra como geólogo también es un gran conocedor de nuestra geografía y nuestra historia buenas tardes no sé si me sirva esto para hablar estoy acostumbrado a ver con micrófono está bien se escucha bien bueno estoy viendo caras muchas caras conocidas y eso me da mucho gusto a esta marca silvia franco dijo que yo era fútbol como si eso fuera una una enfermedad contagiosa pero no nunca ejercí esa carrera la abandoné en realidad soy escritor profesional y geólogo aficionado pero esa carrera me ha servido muchísimo pero muchísimo como historiador porque la geología es el estudio de la tierra y me ha enseñado a entender los hechos históricos en el territorio que es lo que no hacen los que estudian la historia como ciencia social y saben que algo pasó pero nunca se ocupan de ver dónde y cómo y cómo es el territorio donde pasa y eso depende mucho los hechos históricos dependen mucho del territorio por eso escribió un libro que se llama hermosillo a través de los mapas que está formato digital porque en papel ya se acabó tal vez se puede encontrar ahí en los libros usados que venden pero ya se acabó y eso es por eso me empeñé en que se conociera hermosillo a través de los mapas que es más o menos los que les voy a contar ahora voy a hacer una presentación rápida de esto de la historia de la ciudad la historia física de la ciudad y al final dejé una lámina con lo que yo considero son los 10 o 12 hechos históricos más importantes que han sucedido en la historia de la hermosillo hechos sociales y si quieren pues al final mejor platicamos y hablamos de esos hechos y lo que les interese de esas historias de hermosillo que tanto estudiamos esa foto que no es una foto ese es un dibujo la primera imagen de hermosillo es un es un grabado hecho por un por john russell bartlett un dibujante que trabajaba en el en los 48 49 en el programa este de las líneas fronterizas entre estados unidos y y méxico cuando nos quitaron esa parte del territorio lo corrieron porque quiso medir la línea a favor de méxico y los corrieron del trabajo y entonces dije ya que ando por estos rumbos salieron a neoyorquinos me voy a dar una vuelta por este rumbo de méxico quiso conocer y entró a sonora por agua prieta bajó por el río sonora y vino a dar hermosillo hay un libro buenísimo que él escribió de esa expedición y yo extraje de ese libro la parte en la que estuvo en hermosillo él llegó a hermosillo era diciembre del 51 pasó la navidad aquí y muy temprano el día primero unos muchachos fueron a donde estaba durmiendo y lo levantaron muy temprano para pedirle que les hiciera un dibujo de la ciudad y lo llevaron al cerro del mariachi hoy en día y desde allá hizo esa hizo esa ese dibujo sé que no se alcanza desde ahí pero aquí se ve la capilla del carmen solamente eso y lo demás es una recreación rápida que hizo de la ciudad no era así la ciudad el 800 primero de enero de 1852 bueno dicho esto le vamos a ver aquí por favor yo estoy muy malo para él ándale otro nacho bueno a finales de 1600 el sacerdote Adamo Gil un sacerdote jesuita que había estado trabajando con los comunidades indígenas de río san miguel y había contactado un poco a los a los chuncac y y más o menos tenía pues ahí haciendo su trabajo misional y a finales de 1600 hizo ese mapa de su plano del o mapa más bien del territorio si se fijan ahí están ahí bajan el río san miguel el río san miguel que va al norte y el río de sonora dije de sonora porque así se llamaba y así se llama el río de sonora que baja desde desde pacuachi pone aquí y llega aquí donde está donde se unen el río sonora de sonora y el río san miguel pitil, pitiquín, de pimas, de comacaques le pone a una comunidad que está ahí este río de sonora se llamaba en ese tiempo diodo dolores porque venía de la misión de dolores allá que está cerca de al norte de Cucurpe y hizo ese dibujo donde redibuja a los indios cuntac mejor conocido como Cedis siguiente bueno si yo lo que hice aquí fue quitar la ciudad quité la ciudad cuando hice estos mapas y ahí vemos aquí la sierra de Santa Marta de la cementera le decimos algunos el cerro de la campana los cerros de el mariachi el coloso y ahí arriba está el cerro el espinazo no me acuerdo como se llamaba este que es el bachoco ahora ahí vemos como se unen el río san miguel y el río de sonora y que es lo que recreó y dibujó Adam O'Ri y hoy en día pues me imagino que ya están ya están dando por hecho donde es ahí ¿no? que es donde está la presa ahora siguiente se me olvida se me ha acostumbrado que hay alguien ahí bueno los primeros días de mayo ese pueblito y tiquín de pimas cocomacaques estaba siendo atacado por los indios voy a decir ceris indebidamente pero se les debe decir con cap como se llama los ceris que venían desde la isla del tiburón de su territorio invadían acá y atacaban a todas estas comunidades que estaban bajo el control del padre Adam O'Ri en el río San Miguel Toape Cucurpe Ocodepe Nakameri y unas misiones que estaban por aquí y aquí donde estaba aquí está la Santísima Trinidad y estos de la Santísima Trinidad los cocomacaques esos asustados se fueron se iban del territorio y abandonaron la comunidad entonces el gobernador de entonces mandó al alférez Juan Bautista de Escalante que muchos los confunden con el coronel Juan Bautista de Anza que está en la uni ahí de su historia y también al pobre le pusieron el nombre de una calle aquí y tampoco le dicen le dicen Bolívar Progres a la calle Juan Bautista de Escalante bajó desde ¿yo le moví ahí o qué? ya le moví todo Juan Bautista de Escalante lo mandó el gobernador para venir a apaciguar a los ERIs que estaban atacando todas estas comunidades incluyendo el citín de cocomacaques y vino y le dio una batida a los ERIs y los hizo que hasta la isla del Tiburón se batieran y llegó el 18 de mayo de 1700 antes de llegar aquí en el pueblo del pueblo la misión del pueblo donde predicaba Adam Oje el sacerdote ahí llegó con él y le dijo que lo acompañara y se vinieron juntos y llegaron el 18 de mayo de 1700 a lo que había sido el pitiquín de primas cocomacaques que estaba abandonado solo y ese día ese día cayó en el calendario litúrgico el día de la Santísima Trinidad entonces encontraron ahí a unos pocos primas entre ellos a un líder Pedro Baricua que hablaba español había aprendido con los misioneros de Ures y del pueblo y les dijo pues los mandó a traer a los indígenas que estaban escondidos y los trajeron eran cien entre adultos y niños y ese día ahí en nombre del rey Bartito de Escalante les dio un mensaje les habló y les dijo que tenían que ser pueblo y que los iba a cuidar y defender Adam Oje les habló el nombre del papa y los bautizó ese día unos cien entonces les dijeron que se quedaran ahí a vivir que los iba a asistir Adam Oje un misionero de Ures y que él iba a estar al pendiente de que no los atacaran los seres así fue como nació la así fue como nació la Santísima Trinidad del Pitiquín Santísima Trinidad ese día cayó el día del día la Santísima Trinidad y Pitiquín porque es una palabra local y así se llamaba el pueblo eso fue el 18 de mayo de 1700 como si ven ahí está en esa partecita junto al junto al lugar donde se juntan los ríos y Pitiquín significa en lengua yaqui curiosamente lugar donde se unen dos ríos lugar rodeados de ríos que es el río que está ahí y si nos preguntamos por qué allá cerca de Cabor hay un pueblo que se llama Pitiquito si no son primas porque en la lengua otro odam la de los pápagos Pitiquín significa horqueta que es la misma imagen que tenemos ahí de los ríos por eso se usa la misma palabra para ellos y por eso el 18 de mayo ustedes saben se celebra las fiestas del Pitiquín que son las fiestas que celebra el cumpleaños de la ciudad entonces ese dibujo que está ahí ese propis yo lo hice un día cuando trabajaba ahí en el Catastro que tenía oportunidad de usar todas estas máquinas geográficas y el doctor Cano Bastón Cano Ávila mi amigo me dijo yo te voy a llevar a donde estaba la la hacienda del Pitiqu que con el tiempo se llamó la hacienda vieja y me llevó y busqué a tres viejitos más de los que habían vivido hasta 1948 cuando la presa inundó lo que había quedado del Pitiquín que para entonces se llamaba la iglesia vieja y me llevaron los tres yo creo que entre los tres eran como 250 años o algo así y entre los tres era mayo estaba seca la presa eso fue el 2009 creo o 10 estaba seca la presa y entramos y los llevé y si se acuerdan ustedes ahí está la antigua cementera pero lo que nunca habíamos visto era la antigua calera y como ese año se secó apareció la chimenea de la calera y los viejitos se guiaron por la calera y la cementera y yo ya había mis cartógrafos ahí eso aprendí tecnología del catastro y hicimos y llevaron los aparatos digitalizados esos satelitales y ubicamos el lugar perfectamente donde había estado la santísima tribu y no hay duda ya ahí está si se fijan la cementera yo quité la presa quité todo en la computadora se puede borrar todos este era el antiguo alieno del ferrocarril y la mina del ferrocarril entraba a la cementera cargada y salía y aquí estaba la iglesia vieja aquí está la calera y estos arroditos que están ahí siguen marcados siguen estando ahí y todo eso nos sirvió para hacer este dibujo entonces esa comunidad estaba en un lugar muy fuerte y muy bonito cuando uno va para allá yo he ido muchas veces por el lado de la mesa en serie es un agradable clima por cierto y Hermosillo se ve muy muy abajo casi de cero la campana usted vio Quino que llegó mucho tiempo después de la Mojín en 1704 pasó por aquí venía de allá de la misión de allá de Cucurpo Magdalena y venía a Guaymas a visitar al sacerdote de Donas amigo de él y pasó por aquí pasó por ahí por la Santísima Trinidad y cuando hizo el mapa el famosísimo mapa ese incluyó ahí a la Santísima Trinidad del Pitiquín el Pitiquín donde se unen los dos ríos por cierto otra de las cosas que yo hice con el tiempo aprovechando que soy geólogo y cartógrafo porque me obsesioné con saber donde desembocaba el río de Sonora en la costa y con un montón de planos antiguos muchos estudios que hice descubrí que comprobé que el río de Sonora descargaba en esta bahía que se llama de la Santa Cruz que está al sur de Bahía Quino no Bahía de Quino Bahía Quino el de la Sobra que no se llama así y allí en esa bahía donde ahora hay un cultivo de hostiones y esa parte ahí desembocaba porque mucha gente decía y me alegaba que el río de Sonora desembocaba en Tastiota pero estaban equivocados porque los arroyos que desembocaban en Tastiota son en La Palma y estos otros arroyos grandes que están saliendo de aquí a Guaymas que cruzan hacia el sur La Posa y La Palma además que con la con la agricultura del cuarenta y tantos en la costa pues se nivelaron los terrenos y ya impidieron que el río llegara hasta hasta la bahía de de la Santa Cruz y además la presa del cuarenta y ocho ya dejó de fluir el agua normalmente y y entonces por eso es que pude comprobar eso también bueno ahí está años después cuarenta y dos años después el el rey que mandó un oficio desde Veracruz desde se me olvidó el nombre de las presidios frescas que están levantando en Veracruz orizaba en junio que construyera un presidio en el Pití así se le conocía el lugar Pití y el presidio pues era un cuartel militar algo así una comandancia de policía para estar cuidando a los indígenas del río de Sonora y del río de San Miguel de los ataques de los Uncab entonces Vildózola que también tenemos un bonobar aquí Agustín de Vildózola decidió instalar buscó un lugar donde estuviera fácil y después y construyó el presidio que no era un presidio de lo que hemos visto en otros lugares de adobe algo provisional de ni siquiera de adobe lo puso a no puedo decir en la parte trasera del cerrito de la cruz el cerrito que está junto al pie que tiene aquí la casa de la cultura para ser exactos que también me obsesioné aplicando mis conocimientos de psicología y cartografía lo ubiqué exactamente atrás de la plaza esta de Montre de Sueño era lógico que lo pusieran en esa parte para que no fuera inundada entonces ya tenemos el presidio de San Pedro de la conquista del Piquí así se llamó ahora lo que lo que pongo es que el presidio de la aquí está el calito de la cruz que cerró la campana y aquí está la Santísima Trinidad volvió a volvió a ponerse en operación la Santísima Trinidad y el presidio después en 1744 el rey le otorgó a Agustín de Vildósola lo que se llamaba una suerte de tierra era una superficie de terreno caballerías de ganado mayor se llamaba el sistema de medición era diferente y le otorgó cuatro caballerías de ganado mayor al gobernador Agustín de Vildósola y Agustín de Vildósola puso a su perito a su a su agrimensor que llamaban este por los topógrafos de ahora y él midió con el documento que le dieron digamos la escritura que tuve en mis manos y midió eso y yo traduje convertí más bien las medidas de antes a las medidas métrico decimal y eso fue lo que resultó en el sistema digital no más que curiosamente y no sé por qué el perito se equivocó y midió doce suertes de tierra se equivocó tres veces entonces vino el contrado mandó el virrey al contralor y se llevó preso a Agustín de Vildósola el primer gobernador corrupto que tuvimos en Sonora dicen que dice que el otro día me encontré un amigo que es cronista dijo el defecto que tiene Nacho es que dice la verdad por eso nadie lo queremos bueno por eso es la verdad y vino el expediente y este es el expediente lo procesaron y a él le había puesto a este lugar la hacienda del Pití observen este cerrito que está aquí este cerrito que está ahí tiene más de 200 años y va a tener otros 1500 años ahí está o sea movido y hace referencia a este cerrito y al cerro de la campana el agrimensor que le da esta medida bueno pues ahí está la Santísima Trinidad el presidio del Pití y la hacienda del Pití el presidio del Pití duró 4 años nada más y 4 años después de que lo lo basaron a un pueblo nuevo que se llamaba San Miguel de Orcasitas así nació el presidio de San Miguel de Orcasitas desde donde partió Juan Bautista de Anza cuando hizo su travesía que lo llevó hasta San Francisco entonces ya tenemos los tres pasos de la historia de la ciudad esa es una recreación obviamente que hicimos allí cuando trabajaba allí en el Capastro de la de cómo era la hacienda del Pití que con el tiempo creció creció se llenó de colonos agrícolas que sembraban en las tierras de panllevarse dice las tierras que se vieron para sembrar trigo allá en la orilla del río en este lado y junto al cerrito de la cruz creció tanto que en 1783 fue elevada la categoría de villa pueblo villa y ciudad son categorías en términos urbanísticos de mancha urbana según el tamaño es se va dando no existe ya en la categoría de villa pero en ese tiempo sí entonces pasó de una hacienda de un pueblo a villa la villa de san pedro de la conquista del Pití san pedro era el virrey siempre se han puesto el nombre de los políticos a las cosas así que no es ninguna no nos asustemos virrey señor virrey señor gobernador señor presidente presa miguel alemán presa velardo es lo mismo y seguirá siendo lo mismo gobierne quien gobierne esa es una recreación que hicimos de lo que era la villa del Pití en 1783 esto que está aquí es el cerro la campana aquí están las primeras colonias la como se llama aquí las pilas la matanza el cerro que era nuestra colonia aquí está lo que hoy en día es el centro cívico la plaza zaragoza allá había una capillita y las casas alrededor y esto que está aquí azul era una acequia que se construyó que venía desde donde se unen los ríos para abastecer a la ciudad de agua no dificultable pasó el tiempo y la villa pasaron muchísimas cosas y la villa del Pití se convirtió fue elevada a ciudad el 5 de septiembre de 1828 a quien le guste leer también hizo un libro que se llama Historia de Hermosillo origen, fondo legal y antiguos seguidos y ahí viene toda esta historia pero el detalle no es que tampoco hay está digital como lo dice en la computadora aquí está la 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 plaza Zaragoza la iglesia el centro cívico y aquí ya están a la vista se ven las antiguas acequias que abastecían de agua no dije potable agua la del Chanate para regar todas estas tierras que están aquí estas atrás del cerro atrás del atrás del parque Madero y en esta parte de la universidad todo eso era agua para urbana las famosas acequias que después cuando las taparon las emboledaron o las subrieron en 1936 nació el famoso mito de que eran los túneles que mandó construir no sé qué obispo que iba desde la capilla del Carmen y me encanta eso como literario capilla del Carmen hasta la iglesia para que las monjitas fueran a verlo y luego se regresaron por ahí y muchas salieron embarazadas y abortaban en el camino y ya se encontraron huesitos y por qué Hermosillo en 1828 por qué Hermosillo que nos puede decir quién fue este Hermosillo José María Felipe González de Hermosillo y Chávez nació en Zapotlán el Grande Jalisco hijo de un arriero Miguel Hidalgo llegó a Guadalajara después de que le dio la vuelta ya para México llegó a Guadalajara él fue a verlo para ponerse a sus órdenes para luchar por la independencia fíjense nomás el cabrón ese lo que era era guerra y él juntó cuatro mil harapientos soldados armados con machete pico pala estos como es que se levanta el tridentes y todas esas cosas y don Miguel Hidalgo le dijo pues vete al noroeste de la nueva España a liberarlos del yugo español y a llevar la guerra de independencia para allá y se vino no era soldado se vino y triunfó en los pueblos de Jalisco en algunos pueblos de Sinaloa y llegó y llegó y tomó un descanso en hay segurita ciudad que es antigua también no, no, no pero que es Cosalá esas artigües tomó un descanso y luego tomó tomó San Ignacio Piaxtla que es un pueblito que todavía existe derrotó otra vez al al coronel Villescusa que era sonorense y le perdonó la vida a Villescusa y lo regañó y le dijo no vuelvas a meterte en la contra la insurgencia porque entonces si te vamos a matar vete entonces que era militar se vino y le avisó al general García Conde Alejo García Conde que tenía su sede en Arispe en Sonora y le dijo ahí vienen los insurgentes a liberar al país entonces García Conde que era realista armó un ejército y en 17 días se puso en San Ignacio Piaxtla y en la madrugada de un día que por ahí está en el libro lo derrotó derrotó a los 4 mil harapientos que venían campesinos por González Hermosillo González Hermosillo logró salir vivo huyó y se fue a su tierra Jalisco al Bajío se reintegró al ejército insurgente allá y siguió luchando contra la independencia a favor de la independencia por 8 años más es el segundo insurgente más longevo después de Nicolás Bravo de este país más que Miguel Hidalgo más que Morelos más que Guerrero más que todos y más que todos y más que todos el segundo y entonces no era cualquier cabrón sí que era cabrón entonces fue traicionado en 1818 por uno de sus ya no lo podía no lo podía matar peleó peleó junto con Morelos contra con todos y lo traicionó y lo mató así murió González Hermosillo cuando triunfió la la revolución de independencia que se empezaron a ponerles nombres de los luchadores a los estados y a los pueblos y ciudades del país como el estado de Hidalgo el estado de Morelos el estado de Guerrero todas las ciudades que llevan los nombres y a Hermosillo a su nombre le tocaron cuatro pueblos al TAR le pusieron Figueroa a Opusura le pusieron Montezuma pero no la Nora al Rey Azteca al general Montezuma guerrero de la independencia al general Figueroa guerrero de la independencia a Oputo le pusieron Villa Hidalgo y al Pitic le pusieron Hermosillo entonces deberíamos de sentirnos orgullosos de que Hermosillo debe su nombre tenga el nombre de ese glorioso general y Calisco lo adora evolución evolución física de la ciudad de Hermosillo del año 1895 al año 2023 agradecemos al ingeniero Lagarda cronista de la ciudad haber compartido con nosotros las imágenes de esta conferencia presentada en Hermosillo Sonora México el 14 de junio de 2023 no olvide suscribirse a nuestro canal nomás �를 y o rotlle lo Zuckerberg